Y a mí me gusta el hundido, y no me voy a dejar de su pello. Y a mí me gusta el hundido, y no me voy a dejar de su pello. Y a mí me gusta el hundido, y no me voy a dejar de su pello. Y a mí me gusta el hundido, y no me voy a dejar de su pello. Y a mí me gusta el hundido, y no me voy a dejar de su pello. ¡Muchas gracias!